Bueno, ya veré qué puede proponer uno sobre eso en el futuro. Vamos a ir al grano de lo que hoy nos compete. Ya me puso chip, entonces voy a ver si puedo leer la parte de información sobre lo que hoy teníamos que continuar. ¿Se acuerdan que ayer hicimos una primera aproximación al horizonte cultural de la contracultura? Dimos cuenta del contexto histórico de la posgarra en el cual la contracultura emerge, se expande y consolida un verbo y una acción contestataria a nivel social, eso quizás hoy lo veremos más nítidamente, y por otro lado iniciamos una visión desde dentro de aquel primer movimiento literario que se lo asocia con la contracultura, que es el movimiento BIT, en principio de un rango o un estilo periterráneo de artística. Dimos cuenta de la filosofía general de ese movimiento. Queda por hacer algunos comentarios de ilustración y de invitación a su propia lectura de los tres autores emblemáticos de esta corriente, eso lo haremos en primer término, en el primer movimiento de nuestra exposición, y en un segundo momento trataremos de proyectarnos o desplegarnos hacia lo que sería ya un ejemplo concreto de un intento de una organización social alternativa que brilló en los comienzos de la década del 60, que es la iniciativa de la comunidad hippie que resplandeció en California y que ya para el final de la década del 60, por ciertos hechos de vasto alcance social que recordaremos, se podría decir, o hay una coincidencia, un acuerdo entre los observadores, que ese movimiento comunal hippie contracultural ya estaba votado y en la práctica había fracasado en su intento de imponer o propagar una cultura alternativa respecto a la cultura capitalista, individualista, egoísta, no solidaria y demás. Y luego, en un tercer momento, introduciremos una variable filosófica que se vincula con la influencia que tuvo como fermento de la agitación estudiantil en los campos universitarios norteamericanos y después también en su propagación a Europa y en particular en París, donde hizo centro ese ánimo de rebeldía juvenil en el famoso mayo francés. Para llegar a recrear ciertos hechos y una posible perspectiva de balance sobre la significación de ese momento mítico tan repetido, tan recordado y a veces no demasiado pensado, como es el mayo francés, esa variable filosófica es importante porque es la que suministra conceptos más profundos, densos, filosóficos, de crítica social, de crítica cultural y esta variable filosófica. Recuerden que es Herbert Marcuse, yo le he dejado o le he agregado a la ficha que antes de despedirnos hoy se lo voy a dar a Natalín, la ficha que les había hablado ayer, uno de los textos pertenece al hombre unidimensional de Herbert Marcuse y a partir de Marcuse hablaremos no solo de su teoría crítica personal, sino de la teoría crítica como concepto de oposición al orden establecido y de la filosofía de la escuela de Frankfurt, que es la matriz, la fuente en la cual aflora este tipo de filosofía neomascista, que tuvo un gran impacto e influencia en el estudiantado universitario de izquierda en esos hechos de fines de la década de 60. Cuando hablamos ayer de la filosofía de Beat, destacamos que, como primera cuestión importante, la comprensión de las capas de sentido de esa palabra que le da referencia a este movimiento. Beat, primero de Beatdown, es decir, desquiciado, marginado, expulsado del orden establecido y a ese primer sentido, que recuerdan que venía de una subcultura de la música negra del jazz, de la década del 30 y el 40, después se le superponen otras capas de sentido que quizás se acerca más a lo que era el sentido que los artistas, escritores, identificados con este movimiento le dieron al término. Ya Beat, no como una señal de fracaso, marginación, exilio o angustia, solo, sino Beat como la búsqueda de un estado beatífico, la búsqueda de esa conexión con una realidad más primaria que se escapa a la sofisticación del intelecto, a la ciencia o a una visión puramente pragmática o materialista de las cosas. A esa segunda significación, lo Beatífico, se le había agregado también ese otro sentido que propuso Allen Gisbert en cuanto a que Sarpit es abrirse a la riqueza del universo para celebrarlo poéticamente, para expandirse hacia una conciencia cósmica y también la apertura humilde es hacia la riqueza, la diversidad de los individuos, en principio anónimos y que se ignoran entre sí. Antes de procedir quisiera hacer un comentario que tal vez ayer se me escurrió entre los dedos porque hablamos de lo picnic y ustedes recuerdan que señalamos que era una construcción más mediática guiada por intereses políticos, del contexto de la guerra fría, del macartismo, de esa necesidad de crear un enemigo comunista exterior e interior. Pero para compensar esa observación pienso que también habría que destacar la importancia que tuvo al fin y cuenta los medios de comunicación para darle una difusión popular para ser célebres, conocidos, personajes de repercusión pública a estos escritores y artistas que de otra forma nunca hubieran pasado de su condición oscura y marginal. Al fin y cuenta, a veces los medios de comunicación responden a otro tipo de intereses o cierto tipo de personajes o estilos de vida que pueden ser vendibles a través de las revistas o los periódicos y quizás desde esa lógica también de interés económico hubo lugar para otra dinámica de los medios de comunicación que en lugar de reprimir, estigmatizar, distorsionar la mentalidad de este movimiento, la difundieron de una forma poco superficial pero le hicieron llegar a un público de inquietudes intelectuales más vasto las obras y digamos la filosofía particular de estos escritores o artistas vinculados con el movimiento Beat. Y uno de ellos, quizás el más emblemático, es el que mencionamos o anticipamos ayer, que es Jacques Kerouac. Kerouac había nacido en 1922, muere joven todavía en 1969 y como ayer les comenté, una singularidad en la biografía de Jacques Kerouac es su condición inicial de francoparlante al serió en inglés cuando se establece con su familia en Massachusetts, en Lowell, a los 6 años. Esto tiene alguna significación porque contribuye a cierto sentimiento de sentirse diferente, extraño dentro de la cultura, en la cual el individuo debe desarrollarse desde ya su infancia. Kerouac fue un individuo que los medios de comunicación lo quisieron difundir como el portavoz oficial, entre comillas, de la mentalidad Beat y sus gestos o poses contraculturales. Pero un primer detalle significativo de su personalidad es que Kerouac siempre se negó a ser portavoz de su generación y sus energías rebeldes. Siempre pretendió ser responsable de una obra individual que no justificaba ningún tipo de filosofía general, contestataria, ni que tampoco daba alimento o justificación a grupos que incorporaban la criminalidad o la violencia política o social dentro de la rebeldía. Pero a pesar de que su actitud fue no ser visto como el portavoz de la generación Beat, más allá de su deseo, de hecho así fue constituido por los medios de comunicación y por una crítica literaria que lentamente empezaba a valorar las obras artísticas y poéticas de estos escritores. Kerouac optó ya desde joven por una vida que se va a proyectar en el universo de sus obras. De hecho, la obra arquetípica de Kerouac, que ayer lo mencionamos también, es On the Road, El Camino. Y justamente en El Camino, en parte, se alimenta de sus experiencias personales, de su propia biografía, en relación con una vida nómade durante muchos años. Una vida como la que refleja después Kerouac, mediante cierta transformación artística de la que hablaremos en unos instantes. Como ocurre en la novela, Kerouac, junto con su amigo Nir Kasady, Nir Kasady era también amigo de Anne Gisbert, y fue un personaje que su obra no pasó de la correspondencia entre sus amigos Beat y que no generó una obra literaria de impacto supremo, pero dejó una marca como un individuo representativo de la actitud reverde y la búsqueda de vida auténtica que caracteriza a este movimiento. Con Nir Kasady, Jack Kerouac y las mujeres de ambos recorrieron en varias oportunidades casi la totalidad de Estados Unidos, desde la famosa, por la Ruta 66 y otros caminos, desde la costa este hasta la costa oeste, y también en esos vastos recorridos, en ese nomadismo de carretera, en la vastedad del país del norte, se le agregaba también México, que lo visitaron en las oportunidades, porque en la década del 50, en la década del 60, México era una suerte de refugio para aquellos que querían consumir drogas, si tenían problemas con la autoridad o persecuciones legales. Entonces, a partir de esta biografía de nomadismo de Kerouac, que lo llevó a vivir temporariamente en muchos lugares y desarrollar muchos oficios, Kerouac empezó a alimentar su deseo de un proyecto literario personal. Y luego de un escaseo, un preámbulo inicial, que no es una de las novelas más importantes, La ciudad y el campo, Kerouac decide interrumpir ese flujo espontáneo de ir hacia donde uno siente que el viento le indica ir, para detenerse y dedicar el tiempo suficiente para cristalizar, para parir, esa obra que se estaba germinando silenciosamente y con una potencialidad que de a poco va buscando su expresión. Es así que en 1951, Kerouac se detiene para sumergirse en sí mismo y para conseguir la tranquilidad que lo predisponga a un acto de escritura que va a demandarle un par de semanas, durante las cuales estuvo abocado, casi con una obsesión mística, al propósito de la escritura. Incluso, para no desviarse de esa obsesión constante por escribir y escribir, en lugar de poner en la máquina de escribir las páginas normales que exigen detenerse en algún momento para cambiar la hoja, optó por poner en las viejas máquinas de escribir un papel a rollo, como eso que se usaba para los teletipos, que por lo tanto no tiene fin o que es contiguo, de modo tal de ingresar en cierta inconsciencia, en cierta espontaneidad que guiaba su escritura. Estimulada, además, por la música de jazz, en el estilo del beat-hop, el estímulo de la benzedrina, también, y la decisión de no parar, de no interrumpir el acto mismo de la escritura, a través de un tipo de escritura que no se detenía en la puntuación ni en pensar en la coherencia gramatical de las oraciones. No estamos frente a una aventura experimental literaria a la manera del inconsciente puro de la libre asociación del surrealismo, ni tampoco una obra que se la pueda parangonar con las otras grandes cimas de la literatura experimental, como puede ser el caso de Ulises y, más aún, de Finnegan's Wake. Pero, sin ninguna duda, la experiencia de vanguardia, de experimentación de la literatura, es ya una suerte de humus, es una suerte de sustrato, desde el cual parte Keloak. Keloak se imponía a encontrar una prosa americana, es decir, no crear un equivalente de fuste de las novelas europeas, digamos, de la novela clásica, que se sostiene en una concepción de una historia lineal. Keloak busca lo que él llamó la prosa espontánea. Esa prosa elude, o no necesita, del relato lineal. Es más, a partir de una metáfora, se podría decir que Keloak buscaba que la prosa espontánea, lo que iba surgiendo a través de un flujo de recuerdos, envuelto por el jazz y la mensedrina, no fuera un orden lineal, sino un suerte de círculo donde constantemente había desviaciones, unir y volver en los recuerdos. Así, Keloak generó un primer manuscrito de On the Road, que es muy diferente a la traducción más ordenada, lógica, que recién apareció a la luz en 1957. La versión verdadera de On the Road, que representa ese proyecto de prosa espontánea, fue publicado recién por el año 2000-2001, cuando ya la versión más comprensible de esa novela era la conocida por los lectores que se interesaban por este tipo de literatura. Es decir, tenemos que recordar a On the Road a partir de su prosa barradera, que es la de aquel manuscrito donde en principio había libres asociaciones, un recordar hechos y acciones que no estaban unidos. Tiene una historia coherente y lógica. Ese tipo de prosa americana, Keloak lo pensó como una respuesta a la singularidad geográfica de América. Por supuesto, esa geografía a la cual la prosa americana de esta novela Beat buscaba ser fiel, es la geografía que un norteamericano como Keloak conocea, aparte de sus múltiples viajes por el interior de este país, que se vinculaba con los valles, con las montañas y con las praderas, y se vinculaba con la amplitud de la geografía. Aquí hay un correlato que quizás sea interesante, o que me dijeron que lo que dije ayer se parecía bastante a las vanguardias, voy a dar más elementos para confirmar esta sospecha. Entonces, efectivamente, así como Keloak, desde la literatura asociada con la contracultura, que evoluciona hacia el tipismo, después lo vamos a ver, buscaba una prosa americana, había también una búsqueda de una pintura americana. Y esa pintura americana tiene como trasfondo el mismo estímulo, que es la amplitud de los paisajes y el sentimiento de lo sublime. Es decir, cuando digo lo sublime, no es un adjetivo arbitrario, sino que lo sublime se vincula a cierto tipo de experiencia artística, que introduce en la modernidad el romanticismo, y que va a ser recuperada casi en una actitud neoromántica por la prosa espontánea de Keloak y por los intentos de una pintura americana. Que se inicia, en realidad se inicia esto con Keloak, perdón, con Jackson Pollock. Perdón, el chip se me sacó un poquito. Son fallas de la máquina, cada vez viene con materiales peores, desechables, descartables y todo eso. No es como antes. Entonces, Jackson Pollock, ustedes recordarán que en la posguerra, en la escuela de New York, había iniciado ese tipo de pintura extrapta, totalmente espontánea, mediante el choleado de las gotas sobre un lienzo, donde lo que pintaba el cuerpo y su danza, espontánea, más que un pincel gobernado por una tánica, que se incorporó a una academia de pintura. Pero, el paralelo entre la prosa espontánea de Keloak, que responde a las amplitudes que se encuentran en el camino. Y una pintura, que pretende responderlo también a la geografía americana, es la pintura de Albert Newman, amigo y compañero de la ruta del mar Rocco. Newman había escrito, solo dos años antes de la novela de Keloak, había publicado un ensayo, donde se preguntaba qué es lo sublime. Y contestaba que lo sublime no está en Europa, sino que está en América. Y voy a cerrar este comentario con un ejemplo de la literatura latinoamericana, brevemente, para que vean que esto tiene un alcance americano genuino, o total. Newman decía que la pintura sublime es aquella que, por el impacto de la vastedad de la geografía, nos devuelve nuestra conciencia de ser individuos que pertenecemos a una realidad que nos supera y nos contiene. Es decir, el universo físico, la naturaleza. Lo sublime es el individuo que recupera su verdadero lugar, el de no ser centro que domina, sino el ser una nota dentro de una música universal que no le pertenece. Lo sublime es un perderse o derramarse en esa vastedad de los sublimes, del paisaje, de los horizontes inalcanzables, que sugiere esa sensación de estar dentro de una realidad que supera la particularidad o la pequeñez humana. Newman buscó generar este efecto mediante lienzos inmensos, monocromos, frente a los cuales el espectador se siente pequeño y se siente incorporado a un paisaje que lo hipnotiza y que le hace percibir algo más universal, algo más inmenso que lo integra. Bueno, la prosa espontánea de Kerouac buscaba algo parecido, una respuesta literaria a lo sublime del paisaje interminable y que también sugiere ese paisaje inagotable sugiere una sensación de libertad. Es decir, para Kerouac, para otros admiradores de esta novela, ¿dónde empieza la libertad? La libertad empieza cuando salimos de la ciudad, que es lo pequeño, lo ordenado, y nos reencontramos con las inmensidades. Y en esas amplitudes el individuo se siente libre, ya no se siente determinado por las convenciones, obligado a repetir mecánicamente los mismos comportamientos día a día. Surge la libertad de ir hacia cualquier parte, el descubrimiento azaroso, lo inesperado, la aventura, la aventura que surge en el camino. La aventura no es simplemente desde esta visión una actitud de evasión adolescente respecto a las responsabilidades o exigencias de la vida adulta en una ciudad compleja. Reducirlo a eso no es comprender la filosofía que hay detrás de esto. La aventura no es escapar de los padres, las exigencias del trabajo, sino que es recuperar un sentimiento de proyección libre hacia lo nuevo, lo azaroso, lo desconocido. Eso es estar vivo, sentir que uno todavía puede descubrir, sorprenderse, sentirse asombrado y no estar predeterminado a encontrarse con lo mismo día a día. Ese sentimiento de lo sublime que lleva a sentirse parte de lo más grande y a sentirse en libertad de explorar y sorprenderse en esa amplitud. Por último, les comento que tiene algún punto de conexión con la literatura latinoamericana barroca representada por Alejo Carpentier. Alejo Carpentier en un famoso ensayo sobre el barroco americano, él dice por qué la literatura latinoamericana y en particular su literatura tiene que ser una literatura barroca. Tiene que ser una literatura de la exuberancia de la palabra porque el hombre americano digamos del sur vive rodeado de paisajes que lo llevan a un sentimiento de vastedad exuberancia inmensidad ya sea en la selva amazónica ya sea en los llanos venezolanos ya sea en las pampas argentinas en la Patagonia es decir el paisaje salvaje no solo del norte sino que del centro y del sur lleva al individuo a sentirse dentro de una geografía primitiva no controlada por el hombre frente a la cual frente a esa amplitud y esa exuberancia de vida lo único que queda es una literatura también de la exuberancia del derrame de vitalidad por las palabras exuberantes esa era la forma de responder a lo sublime americano aunque Carpentier lo relacionaba más con lo barroco del paisaje sudamericano en esa búsqueda de esa filosofía de las amplitudes Kerouac en principio se encuentra con que su novela no tuvo el éxito que inspiraba de forma inmediata y solo después de la aparición de la versión ordenada de la versión lógica legible de On the Road empezó a alcanzar cierto lugar de reconocimiento entre algunos críticos y Kerouac fue el que producto de ese prestigio que lo legitimaba propuso el sentido de la palabra bit que aquí en cuenta es el que se lo reconoce como el más importante para entender esta palabra lo beatífico y lo beatífico en Kerouac se vincula con dos tipos de espiritualidades que lo motivaron una primera espiritualidad y esto quizás lo va a sorprender no es la oriental que viene después y que hablamos ayer y lo vamos a ir continuando este tema sino que el primer acceso de espiritualidad en la persona y en la escritura de Kerouac aunque le sorprenda se vincula con el catolicismo es decir Kerouac había sido educado en una familia franco católica y ese tipo de símbolos ese tipo de enseñanzas fue cribada por Kerouac y a los costados penumbrosos de represión del catolicismo por supuesto que Kerouac y los otros de este movimiento eran ya bortestandartes ante los jifis de la libertad sexual y de la poligamia pero por otro lado Kerouac digamos que destilaba se quedaba con lo mejor del mensaje cristiano que es la apelación a una fuerza cargada de sentido superior al hombre y que evita es un antídoto que hace imposible que el hombre perciba la vida desde la pura novedad desde el nihilismo es decir el nihilismo de Kerouac y de los otros miembros de este grupo me permito decir no es nihilismo en cuanto a la condición humana porque ahí digamos en la fuente que le da existencia al hombre siempre plenitud es la plenitud divina del dios que pide a su hijo para el sacrificio y salvación de los hombres y así lo decía o lo recordaba Kerouac o es la plenitud que encuentran estos artistas en el oriente el nihilismo no se vincula a la esencia del hombre es decir no es que la vida esté predeterminada a ser oscuridad a ser el vacío de la desesperación a ser un desierto que destruye cualquier tipo de esperanza y que deslegitima cualquier esfuerzo creador porque si todo es vacío y desierto nada tiene sentido ni siquiera la obra de arte el nihilismo para estos artistas se vincula con un mal que actúa dentro de la civilización occidental dentro de la cultura determinada por el materialismo el consumismo el capitalismo es decir el fracaso de esta cultura no pone a riesgo de modo alguno las fuertes de primitud de la cual procede el hombre más allá de las distintas etapas o culturas en la historia y es así que desde esa primera espiritualidad católica Kerouac después se integra como lo dijimos ayer el influjo del zen y de hecho quizás la segunda novela de importancia de Kerouac que ayer lo mencionamos también los vagabundos del dharma que la escribió en once días en 1958 refleja esa otra inspiración de espiritualidad procedente del oriente y del zen Kerouac imaginó un estudiante universitario que es el que bajo el contacto con el zen y respondiendo a su propia inquietud o sospecha de que la vida es algo más que consumir que buscar un trabajo o realizarse seguro que esperan los demás de nosotros movido por esa sospecha inicia un viaje sin destino sin meta es decir de vuelta es el nomadismo es la aventura hacia ninguna parte para quizás encontrarse con lo que le da sentido a todas las partes porque aquí tenemos que agregar algo que en la primera versión de On The Road se juega con llevar las palabras a su límite se juega con llevar el lenguaje al borde de sus posibilidades y por qué y esto es algo que lo podemos encontrar en toda literatura experimental o casi toda cuando se busca que las palabras naveguen en aguas turbulentas perdiendo comprensibilidad en los bordes del lenguaje ese lenguaje ya no es el lenguaje de lo comprensiente de comunicar con sencillez y transparencia algo ese es el lenguaje cómodo que necesitamos para entendernos por los temas prácticos en la vida cotidiana pero suponer que ese es el destino del lenguaje simplemente transmitir sentidos ya agotados para otros artistas de la palabra en el siglo XX hay que llevar el lenguaje a su borde porque en el borde el piso del orden consciente y racional empieza a ser anegado por lo otro del inconsciente entonces en ese punto precario de encuentro entre la palabra consciente la palabra con alguna dimensión de comprensión y la palabra inundada por lo inconsciente y lo incomprensible en ese borde el lenguaje abre al éxtasis y ayer yo les comenté el zen es un método que prepara la mente para la posibilidad del éxtasis con la salvedad recuerden de que ese éxtasis nadie lo puede asegurar ningún método ninguna religión simplemente es lograr que la mente esté abierta receptiva y vacía para que ese éxtasis que es el encuentro con esa otra realidad más plena y primaria se pueda manifestar si se manifiesta es el éxtasis y el éxtasis es efímero es un instante privilegiado que aunque sea fugaz en el tiempo de reloj un segundo puede dejar una huella benéfica durante el resto de la vida de la persona entonces ir a lo desconocido atravesar por la carretera y los caminos las vastedades donde está la sorpresa lo inesperado llevar el lenguaje al borde de lo que puede expresar son dos estrategias comunes es decir la proyección en el espacio geográfico la amplitud de la geografía y la acción de desplazar el lenguaje a su borde son dos estrategias comunes son dos estrategias para de alguna forma limpiar la mente de los prejuicios de los obstáculos de la repetición de lo ya conocido y permitir la posibilidad de que algo diferente acontezca y ese acontecimiento de lo diferente sería el éxtasis y si acontece el éxtasis después busca ser expresado y en un momento de los vagabundos del Dharma el personaje cuando deambula por los bosques refiere haber tenido una situación de ese tipo cuando entre los árboles cerca de un claro donde se vierte el luz del sol siente algo que es de otro orden un acontecimiento un éxtasis que le da certeza de que la realidad no es desierto sino que la realidad a pesar de la superficialidad y el materialismo de nuestra sociedad oculta una sensación de plenitud y de creatividad que de alguna forma restaña las heridas que el hombre pudo haber recibido esa experiencia es sugerida en los vagabundos del Dharma donde el personaje que es como les decía un estudiante universitario comienza su camino con una diatriba contra el consumismo contra la dependencia de objetos descartables que nos exigen la renovación es decir el televisor después tiene que ser reemplazado por un mejor televisión y más moderno los coches los autos cada cierto tiempo hay que comprar un coche más nuevo y en ese tipo de vida lo que se pierde es la interioridad el hombre real que no puede encontrar su destino más alto comprando los últimos productos y viviendo rodeado siempre de lo que tiene más categoría o es menos usado Kerouac en esta búsqueda compartió el camino con los otros autores escritores del movimiento beat que fue situado en una contracultura artística que veremos en unos instantes como deriva en una práctica social alternativa también compartió ese camino compartido con Alex Gisberg y Alex Gisberg quizá era el más extrovertido de esta generación B fue digamos el que más impacto tuvo en los medios de comunicación el que se hizo más conocido por su activismo político por su compromiso con los derechos civiles con el pacifismo antiviricista con la denuncia de los autoritarismos fuera incluso de Estados Unidos con el intento de hacer de la poesía una suerte de acto público y no sólo las lecturas de poesía a puertas cerradas entre cierta aristocracia del espíritu por estas consideraciones Gisberg es y no querúa para su época al menos el referente el portavoz de la mentalidad beat recordamos ayer que Gisberg había reaccionado enérgicamente ante el término Wittnik que resultaba una distorsión del sentido original de la filosofía Witt y Gisberg adquirió resonancia notoriedad primero entre los jóvenes o intelectuales o artistas inquietos por otro camino cuando en el 56 en una en un lugar frente a un público escaso él leyó recito su famoso poema Aullido ese poema tuvo un impacto como esas obras de arte que desde cierto proceso quizás un poco misterioso su poder tal vez está en que tocan una fibra del nudo del conflicto de una época y lo hace en imagen lo hace en arte si uno piensa se pregunta por un momento y ustedes quizás tengan otra opinión sobre esto porque en su momento de Wall tuvo esa difusión obsesiva al punto que tanta gente lo vio tanto tenemos que recordar que es producto de ingleses los integrantes que habían padecido la represión y autoritarismo de la enseñanza inglesa que hasta creo que incluso la década de 70 si no me equivoco existía legalmente la posibilidad de castigo físico quizás algunos de ustedes se acuerdan más precisión de esto y eso implica que para la mentalidad inglesa y otros países europeos que no le iban a la saga esa deatriba de los jóvenes de un colegio frente al poder que actuó como una trituradora de carne se acuerda en ese momento seguramente impactó un nodo conflictivo no resuelto la cuestión de la educación represiva y quizás es solo una opinión bien puedo equivocarme quizás si uno se pregunta por el fenómeno en otro contexto ya más cerca de nosotros donde la contracultura es solo un tema de historia cultural no una presencia viva activa o que inquiete a las autoridades si uno se pregunta en este contexto el porqué del éxito en los últimos años de Harry Potter y se lo pregunta a alguien que ha sido gran seguidor y que de vez en cuando vuelve a la lectura de Tolkien más todavía ¿cómo puede ser que estando la obra de Tolkien esta se ponga segundo lugar respecto a Harry Potter que es una obra de una prosa literaria y de un trasfondo que no tiene la riqueza me parece ni por la sombra de Harry Potter pero si uno ve la historia de Harry Potter es otra necesidad de este tiempo de ajuste respecto a otro nudo conflictivo no resuelto de la educación ya no es la educación como vía de la represión física autoritarismo inmediato sino que es un ajuste con la mutilación de la imaginación la negación de la espontaneidad de la curiosidad personal sobre los niños y adolescentes por parte del sistema educativo y de ahí el éxito de niños que son educados en la escuela de magia que los abre un mundo más poético más imaginativo más expresivo y si uno se pregunta tratando este concepto o esta sospecha o esta pregunta ¿qué es lo que hace a nivel del espíritu del tiempo? de el estado de ánimo profundo de una época que cierta obra alcance difusión es porque seguramente el aullido de Gisbert tocó los nervios sensibles de muchos conflictos no resueltos por parte del hombre occidental no solo de Estados Unidos sino de Occidente para darles un ejemplo solo de la prosa o antes de esto porque lo voy a leer solo el comienzo solo el comienzo de aullido que se los dejo también a la ficha en cuanto a la formación literaria de Gisbert Gisbert ante todo fue un poeta y luego fue un poeta activista político social por eso que los hippies lo adoptaron como uno de sus profetas y también Gisbert era un referente del paso por las drogas alucinógenas y de la valoración de los gurús orientales hizo un viaje a la India entonces fíjense que Gisbert rompía los marcos del movimiento literario BID que al fin de cuentas era un tema de literatos secretarios secreticos literarios iba más allá de eso era realmente un referente o líder del movimiento hipista el gran ejemplo de una contracultura en acción social bueno Gisbert que primero era un poeta se formó literariamente a partir de fuentes que eran casi obligatorias una de ellas era William Blake el que lo mencionamos ayer y otra fuente para un poeta de hambre de universo como era Gisbert inevitablemente tenía que ser Walt Whitman y la marca de Whitman se ve en una prosa en una poesía de Gisbert que tiene una forma que apuesta a la exuberancia y a un sentimiento de desborde hacia un cosmos lleno de sentido el comienzo de bollido para que darles una ilustración del tipo de lanzo amplio resonante pretencioso quizás de Gisbert dice famosamente he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura hambrientas histéricas desnudas arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de una dosis furiosa hipsters de cabeza de ángel que ardían por la antigua conexión celestial con la dínamo estrellada en la maquinaria de la noche quienes menesterosos y harapientos y volados y con ojos huecos velaban fumando en lo sobrenatural oscuridad de los pisos con solo agua fría flotando sobre las cimas de las ciudades en la contemplación del jazz quienes desnudaron sus sesos al cielo bajo el elevado del metro resulte y vieron ángeles mahometanos tambalearse sobre los techos de las viviendas iluminadas quienes cruzaron las universidades con ojos fríos y radiantes alucinando a arcanzas y tragedias con la luz de Blake entre los eruditos de la guerra y continúa así largamente con este tipo de verso largo que bordea la libre asociación con momentos pero que introduce algunas imágenes o referencias que claramente se vinculan a ese contexto de agitación contracultural el hipsters los volados los destruidos en su mente por la cultura mecanizada aquellos que están ebrios de una salida hacia el cielo o hacia la noche hacia una sensación de libertad ese tipo de imágenes combinadas con otras como dije casi una libre asociación transmiten un sentido detallido de algo que finalmente explota pero no para autodestruirse sino quizás para destruir los obstáculos que permitan recuperar la vida auténtica la realidad más primaria que nuestra cultura impide o obstruye la poesía de Gisbert fue radicalmente sincera Kaddish que es uno de los poemas más famosos de Gisbert Gisbert tenía una madre que terminó un psiquiátrico que cayó en una esquizofrenia una locura importante y Gisbert en lugar de silenciar ese aspecto doloroso de su biografía lo sublimó poéticamente en ese poema Kaddish en el cual intenta convertir en la belleza la palabra lo que es la fealdad y la angustia triturante de saber a la propia madre loca Many Labs Los Muchos Amones fue un poema en el cual Gisbert y sitúense en la década de 50 y 60 ahora por supuesto que no llama la atención a nadie hizo una explícita declaración de homosexualidad Gisbert tenía un vínculo sexual homosexual con Neil Cassidy que lo mantuvo toda su vida él dice que ya adolescente se descubrió homosexual y en ese momento la homosexualidad se vinculaba con los derechos de las minorías y por lo tanto con los derechos civiles y por lo tanto con las libertades que la amenaza de un estado autoritario buscaba sancionar Gisbert tuvo esa faceta de casi profeta líder del hipismo y del propio movimiento B que al fin de cuentas era su verdadera matriz no solo en Estados Unidos sino también fuera de él en una oportunidad fue invitado a Cuba y fue expulsado a Cuba porque ahí hizo una defensa de los homosexuales perseguidos famosamente por el régimen castrista llegó a Praga y poco antes de la famosa rebelión en el 68 e hizo comentarios sobre el autoritarismo soviético como comprenderán fue rápidamente invitado a volver a su país estuvo en Nicaragua y acompañó a los andinistas en su lucha contra los contras y hizo declaraciones en contra de este elemento derechista apoyado por Estados Unidos y por supuesto cuando vuelve a Estados Unidos o antes ya reasume su famoso activismo que impone de la paz respecto a Vietnam Gisbert también es un personaje que como vivió hasta 1996 digamos que formar el anjevo de los miembros de esta generación pudo tener una visión del significado de la contracultura y de su posible habitación yo les incorporé en la ficha un capítulo que les pude comentar algunos de sus contenidos que se llaman El silencio de Gustoc de los colartanismos cuando entremos en la decadencia del hipismo escrito por un periodista norteamericano de la época que era amigo de Gisbert de Fernigueti Corso Kerouac y todos los otros personajes Ken Casey vinculados con la contracultura bi o psicodélica y lo visitó después de Gustoc cuando Gustoc como veremos para algunos observadores ya en ese momento era el signo de la decadencia final del hipismo de la contracultura juvenil y en ese momento este periodista Bruce Cook visita a Gisbert cuando Gisbert ya estaba asumiendo cierta conciencia del fracaso de la contracultura como preposición de una cultura alternativa de alcance general es decir Gisbert empezaba a aceptar que la contracultura de sobrevivir a nivel social estaba destinada a pequeños grupos comunidades rurales de autogestión y de hecho Gisbert para esa época ya se había comprado una granja en el norte de Nueva York y con otras pocas personas que hacían vida comunitaria buscaban volver a los conocimientos del cultivo de la tierra del siglo XIX para incluir la industrialización la tecnología del agro y volver a un sentimiento de encuentro con la tierra con la naturaleza y conformándose con esa libertad protegida de la amenaza de las grandes ciudades ahí ya aparece en Gisbert que asumen la imposibilidad de la propagación social de un cambio estructural del capitalismo a partir de la vida comunitaria hippie por supuesto que sabemos que el hipismo nunca jamás pudo poner ni siquiera en riesgo a las estructuras sostenidas por potencias militares o estructuras policíacas pero en el imaginario de la década de 60 se jugaba con esa esperanza no muy racional que con la vida comunitaria hippie podría empezar un modo de vida distinto no solo para los hippies sino para el resto de la cultura esta esperanza un tanto irracional se termina por desmoronar a fines de la década de 60 ya a inicios del 70 hay una asunción plena de esto y Gisberg por su longevidad pudo vivir esas esperanzas ser protagonista de ellas y asumir con amargura y lentamente el fracaso de la de la aventura social de las comunidades hippies como propuesta de cambio general pero pero quizás en Gisberg quedó la aceptación de un legado positivo de la agitación hippie o de la contracultura iniciada por el movimiento Beat ese legado positivo se vincularía con el acceso del hombre urbano a una conciencia cósmica es decir en esa conversación que tuvo con Bruce Cook hay un elemento que ahora para despedirnos de Gisberg y ahora invocar a William Barrows el personaje quizás más singular y creativo de todo este grupo Gisberg asociaba la llegada del hombre a la luna con el acceso a una conciencia cósmica para el hombre urbano cosificado mecanizado por el efecto del LCD es decir esto se ha diluido de nuestra percepción espocal también algunos de ustedes lo han querido yo me acuerdo gorrosamente la verdad que casi no me acuerdo porque era muy chico en ese momento pero en la década del 60 y en el 69 en particular cuando llega el hombre a la luna el efecto de la llegada a la luna no era como ahora un motivo para sagas televisivas de ciencia ficción o para proyectos de nuevos viajes espaciales a este satélite sino que en ese momento tenía un significado digamos más allá de lo termológico tenía un significado de apertura de el horizonte terráqueo como única dimensión de realidad es decir la llegada a la luna significaba un hecho físico un hecho palpable de que al hombre o a la humanidad parecía en ese momento parecía que se le ría el universo que se le ría una proyección espacial hacia otros planetas a una visión desde fuera de la tierra de la humanidad del universo ustedes saben que esa primera percepción de la proyección al espacio a través de la llegada a la luna han ofragado totalmente pero mismo que a través de ese momento él sostenía la llegada a la luna es la gesta tecnológica que es el equivalente del acceso a una conciencia cósmica obrada por el SED por esa generación que atravesó descubrió y a veces padeció los excesos de los efectos trascendentales visionarios de acceso a una realidad más universal una conciencia cósmica y por eso que Ginsberg se queda con eso como un legado positivo de esa contracultura que se empieza a hundir ya a fines de los 70 Kerouac Ginsberg el otro personaje esencial de este movimiento beat aunque él nunca se declaró partícipe de este movimiento es William Burroughs William Burroughs había nacido en 1914 en realidad vivió un año más que Ginsberg murió en 1997 William Burroughs era de una familia acomodada su abuelo era el famoso Burroughs que había creado una máquina de sumar que hoy por hoy es la Burroughs Corporation y por lo tanto era un joven que tuvo una vida holgada económicamente y que pudo acceder a una refinada educación a Harvard pero ya durante su tránsito por esta universidad empezó a convertirse en adicto a las drogas y también a las armas él había nacido en Missouri decir algo más cercano a la cultura rural y ustedes saben que la cultura rural norteamericana en particular es ávida es frenética y delirante por el uso de las armas esto llegó también a Barrus y ese uso de las armas va a tener una consecuencia trágica inesperada en su vida como ahora vamos a recordar cuando Barrus ya siendo joven empieza a caer en la droga cae en el aspecto penumbroso de la droga no es Barrus no cayó una droga que a realidad no le cabe este término de las sustancias enteógenas o psicodélicas o visionarias sino que cayó una droga en el sentido de la dependencia psicológica de la droga de necesitar siempre una nueva dosis de opio y eso trastocó toda su vida lo convirtió en un adicto desesperado por no solo una nueva dosis sino por estar en un lugar donde pueda consumir si es el dese perseguido y es por eso que con su esposa a pesar de que ella se sabía homosexual viajó a México donde les comenté antes que era un país más liberal o que no hacía persecuciones por el consumo de droga al menos en aquel tiempo y cuando vivía en una granja alquilada con su esposa y otras visitas se le ocurrió hacer una imitación de Guillermo Tell ¿se acuerdan de este héroe suizo que bueno se puso a darle con la flecha una manzana sobre la cabeza creo que era de su hijo ¿verdad? bueno se le ocurrió con su esposa repetir lo de Guillermo Tell y ustedes pueden presumir que no estaba en una condición de lucidez física y de dominio del pulso bajo su condición de adicto que lo hiciera confiable para este tipo de imitación es así que bueno se puso una manzana a su esposa sobre la cabeza él con el arma tenía que darle a la manzana y despedazarla pero lamentablemente no le dio la manzana sino que le dio la cabeza a su esposa entonces trágicamente mata a su esposa involuntariamente y esto más allá de la tragedia inmediata personal significó un giro significó un cambio en la vida de Barros este empezó a iniciar una vida de viajes a través de Latinoamérica y ahí empezó a encontrarse con la otra dimensión de la droga como alucinógeno y no como adicción y destrucción del ser humano inició un proceso de desintoxicación de liberación de la adicción y situaciones rectas su primer su comienzo fue desde una literatura de modo convencional a través de una obra llamada Yonky que era en realidad era un adicto en muchos aspectos de la literatura de Barros son autobiográficos también ahora veremos con su obra más importante que esto pasa también Yonky era un relato digamos lineal o realista comprensible de un individuo atrapado por las drogas y obsesionado por la nueva dosis pero en 1959 Barros se encuentra con las potencialidades creativas más fuertes de su personalidad y eso lo lleva a escribir una obra que para los críticos actuales es una de las obras máximas del siglo XX en literatura inglesa y en la literatura norteamericana que es Yonky de la literatura ya experimental de Barros y digamos que Barros nunca va a volver a una literatura lineal dentro de su búsqueda experimental una técnica hay varias pero hay una técnica que es esencial en la escritura de Barros que es el cap out el cap up en realidad el cap up es una técnica de cortado un tanto súbito arbitrario que en realidad toma de los dadistas sin tener quizás demasiado claro este antecedente o esta filiación ustedes saben que el hadaísmo había iniciado una técnica de escritura de poesía que se llamaba el cadáver exquisito que consistía en tomar por ejemplo un periódico la primera plana cortarlo de forma tal que quedaban varios recortes con palabras dispersas se lo tiraba al fondo de un sombrero negro de esos que usan los magos y después una ronda de personas sacaba celosamente los recortes y los iba pegando lo que quedaba de eso era el efecto de un conjunto de cortes antojadizos arbitrarios que después se convertía en un poema pues bien esta técnica en realidad de origen dadaísta el de lo cortado arbitrario era destacada a literatura de modo tal de escribir párrafos que son como equivalentes de un fragmento que es cortado del texto lineal al cual tendría que pertenecer o de hecho de otra forma escribimos primero un texto lineal le cortamos una parte y después la unimos con otra parte cortada literalmente de otro texto que en principio si ese fragmento estuviera ahí no hubiera sido cortado tendría cierta legibilidad pero si vamos uniendo los cortes de los distintos textos que es lo que surge surge una síntesis una sumatoria de cortes de fragmentos que se convierte en algo que ya no es legible que ya no es lineal que ya es un salto de distintas escenas o hechos que no responden a una historia comprensible desde lo lineal pues ese es el tipo de tánica con la cual se niebla o se construye el amor sonnudo que tiene cierto hilo conductor a partir de su personaje que es William Lee que también ofrece recuerdos biográficos porque William Lee nuevamente otra vez es un adicto desesperado por encontrar una nueva dosis que escapa de las autoridades y va saltando a distintos escenarios y en particular hay un capítulo del amor sonnudo que se llama interzonas que se los incluí en la ficha para que tenga un ejemplo del tipo de escritura de Barrows representativo del amor sonnudo interzonas es justamente un lugar donde natural sencillamente saltamos de una zona un espacio tiempo a otro es decir que refleja esa posibilidad de superar el espacio convencional que nos ata a un lugar a la vez mediante estricto de técnica va haciendo Barrows en momentos de cierta comprensibilidad que se introduce en el texto junto a los recortes añadidos va tallando una crítica al orden establecido una crítica a la iglesia una crítica al estado policíaco macartista una crítica a la negación de los derechos una crítica a las hipocresías de la sociedad burguesa por lo tanto Almarzo desnudo es una combinación de lo experimental con una crítica al orden establecido y ahí se lo sitúa con un espíritu contracultural pero otro aspecto del Almarzo desnudo es que esta novela tenía momentos de orgías homosexuales de pedofilia actos muy violentos criminales que hizo que la novela fuera prohibida judicialmente en 1961 y después por una apelación un nuevo juicio finalmente se destrabó esta prohibición en 1966 estamos en tiempos en los cuales la literatura podía ser peligrosa o cierto tipo de pensamiento de modo de vida podían ser peligrosos esos peligros ya no están y Barrows la otra dimensión de Barrows que voy a incorporar antes del corte que con gestos desafiantes intimidantes me han destinado de allá confíen en lo que le digo allá porque yo he visto los gestos que me han preferido intimidantes que me inhiben incluso en mi discurso y por eso ya no voy a concluir otro aspecto de Barrows fue su pensamiento digamos filosófico respecto al lenguaje Barrows tuvo una suerte de filosofía lenguaje por la cual afirmaba que el gran obstáculo para la libertad antes que la coacción exterior del Estado las estructuras sociales antes que la opresión social hay un obstáculo previo a la libertad a la autenticidad que es el lenguaje ¿de qué forma? para Barrows el lenguaje su naturaleza es de común no percibida por el hombre común ni tampoco por los filósofos de lenguaje o los académicos porque para Barrows y él pretende como descubrir por primera vez la licencia de lenguaje no percibida hasta ahora el lenguaje él lo presenta como un virus lo presenta como un parásito que se ha apoderado de la mente humana desde la etapa prehistórica y ese dominio es un dominio exitoso porque el dominado no tiene conciencia de estar dominado que es lo que anhelan todos los estados que vivamos suprimidos y no nos cuenta era lo que se buscaba por ejemplo en la novela de Orwell el estado totalitario en 1984 entonces el lenguaje coloniza la mente el lenguaje obliga a la mente a responder solo a estímulos comprensibles a sensaciones que pueden ser compartidas socialmente a significados y conceptos que tienen una transparencia lógica que permiten una asimilación cómoda por parte de los sujetos parlantes es decir el lenguaje encarcela dentro de una parcela de la realidad que se presenta como la realidad pero que es simplemente un mundo artificial de orden de transparencia de estabilidad y esa realidad falsa y pequeña la crea el lenguaje por eso es que Barrows optó por una literatura experimental que alguna fue exitosa otra vez quizá no lo experimental no era toca de eso lo experimental era un intento de salir del lenguaje que coloniza que parasita la mente que es ese lenguaje de la sensación falsa de habitar en una realidad clara comprensible y lógica es decir el lenguaje si quiere expresar una experiencia de realidad distinta el lenguaje mismo primero se tiene que trastocar eso es lo que entendió Joyce cuando escribió Ulises eso es lo que entendió Cortázar ya en el comienzo del proyecto literario si la literatura quiere liberar de una realidad falsa que fue creada en principio por el propio lenguaje por el modo como usamos las palabras y por el sentido que le damos para liberarnos de esa realidad ordenada pequeña ilusoria creada por el lenguaje al que trastocar el lenguaje recibido y eso obliga al experimentalismo con el lenguaje a un lenguaje que intenta expulsar su propia carga virósica su propio poder de contaminación de la mente y en ese contexto Barrows generó su obra y en ese contexto lo vamos a dejar abierto vamos a alcanzar unos minutos y después vamos a ir directamente ya la cultura del tipismo como un ejemplo de impacto social que tuvo la contracultura vamos a hacer una suerte de recorrido tomando conciencia de que tengo que pensar de forma realista la variable del tiempo vamos a hacer un recorrido primero más o menos fluido de lo que serían ciertas características esenciales básicas de lo que fue el movimiento del hipismo a partir de un balance abierto a propósito de Gusto sobre esta cultura hippie que en parte habíamos adelantado después vamos a cruzar el puente hacia esa cuestión que quisiera darle un poquito más de desarrollo y que lo requiere que es ese núcleo de la filosofía de Frankfurt que tuvo tanta influencia en el contexto juvenil de la revolución juvenil juvenil en la década de 60 y después bueno veremos si podemos esbozar lo que significó en ciertos hechos y en ciertos resultados o consecuencias el famoso mayo francés la cultura hippie es un producto de ese contexto cultural donde el joven viéndose como posible protagonista partiendo de una forma distinta de autovalorarse como sujeto independiente legitimado para buscar su propia libertad y una vida auténtica recuerden lo que dijimos sobre la revolución cultural en la posguerra donde la familia y la juventud eran dos bisagras fundamentales a partir de esa previa imagen distinta de sí por parte del joven este siente como una suerte de imperativo moral con un bien la rebelión frente a los padres en un conflicto generacional pero aún más significativamente frente al orden establecido frente a la cultura dominante fundamentalmente en esos perfiles ásperos donde se sentía la cultura dominante como una negación de la libertad de la individualidad y de la autenticidad en ese trasfondo empezó a perfilarse ese famoso movimiento autogestionario de vida comunitaria que fue el hipismo que tuvo su meca que tuvo su corazón en San Francisco y que va a tener su esplendor en los primeros años de la década del 60 y esa cultura hippie que desde San Francisco de California radió su influencia a otras partes de Estados Unidos y más lentamente aún hoy hay una suerte de estrela o constelación de grupos rurales de vida comunitaria que en el fondo son los restos de una cultura hippie ahora vista como subcultura neo-hippie esa cultura hippie tuvo ciertas características bastante nítidas por eso es que voy a tratar en las salvas en mérito a la rapidez y la claridad y nos vamos a detener un poquito más en el balance final del hecho sociológico de Bustock una primera característica del movimiento hippie es el poder de cohesión que tuvo entre los hippies la música pero a diferencia del movimiento beat donde ustedes recuerdan que era el jazz era la música que fomentaba un sentimiento de autenticidad y de identificación con la actitud contestataria en el caso del movimiento hippie es el rock el que ya se ha abierto camino con claridad en el gusto de los jóvenes y también en el mercado decográfico la música rock surge como una síntesis entre el folk entre el blues es decir es una suerte de transformación de la música cantada en el blues que tuvo en su origen cierta conexión más importante con el jazz pero el jazz ya en la década de 50 empieza a convertirse en una música que no se puede bailar en una música muy instrumental en una música que los intelectuales empiezan a aceptar cada vez más es decir una música en el fondo exigente en cuanto a su audición y además el jazz como música instrumental también se define ya en la década de 50 como una música donde no hay lugar para la canción y esas dimensiones que quedan ausentes el baile la canción la balada una canción poesía son incorporadas precisamente desde la música del rock que tiene un origen un tanto elemental primario a nivel que cualquier individuo con una guitarra y con un manejo de acordes de una melodía de fondo y cierta capacidad para concebir una letra puede construir una canción los orígenes humildes a nivel de la composición musical del rock se van a ir transformando ustedes conocen del fenómeno del rock sinfónico que tiene su apogeo en la década de 70 donde el rock va a adquirir ciertas complejidades que eran desconocidas en sus orígenes y que de alguna forma ya es una etapa diferente a ese rock de la canción que tenía como trasfondo el folk el folk contestatario a la manera de Bob Dylan y por otro lado el rock con el cual se identifican más los grupos hippies se va a vincular con el rock relacionado con el ácido relacionado con la experiencia con la droga con el intento de el buen viaje en cuanto a una realidad más intensa más rica que tenía siempre el peligro de los malos viajes y ese rock psicodélico como se lo conoce genéricamente tenía como centro o como concepto que lo definía intentar reproducir mediante la música rock lo que era la diferencia lo otro de la experiencia bajo el efecto de los alucinóticos el rock psicodélico por lo tanto es el tipo de música que fue una suerte de cohesión entre el grupo hippie y que adquiere cierto carácter religioso también y lo veremos después cuando hablemos de gusto una segunda característica de la vida contracultural erosocial de los movimientos hippie es una continuación de algo que se ha iniciado con las actitudes de la generación anterior del movimiento BIT me refiero como segundo rasgo del movimiento hippie a la revolución sexual al famoso amor libre un tercer rasgo relacionado con la droga que antes mencionamos es la predilección por la marihuana por un lado o por el LSD como esa sustancia psicoactiva sintética descubierta en un laboratorio por Alfred Hossman un individuo del cual hablaremos mañana seguramente y el LSD y la marihuana eran esos medios desde el estímulo químico por el cual los jóvenes de este movimiento buscaban quizás un poco artificialmente o desesperadamente salir de los bordes de la cultura convencional y de un sentimiento empobrecido agotado de la vida en la cultura consumista y capitalista y esto lleva a un cuarto rasgo de esa vida contracultural hippie que era la opción con la austeridad la simplicidad voluntaria en cuanto a una pobreza o una austeridad que se deshace del consumismo de la necesidad del consumo de convertirse en un instrumento manipulado por la publicidad como incitación al deseo del consumo y de una forma indirecta lejana pero estimo que real en esa comunidad pobre austera hippie hay una resonancia de esa mentalidad mendicante de pobreza también voluntaria que significó las órdenes mendicantes en la edad media y en particular San Francisco de Asís que era un cuadro distinto pero con algunos parecidos San Francisco de Asís era la opción por la pobreza por la vida rural por la austeridad como contraposición al lujo concentrado en las grandes abadías y en los pueblos o ciudades representado por la iglesia en su fase de poder de jerarquías de vida ostentosa frente a el lujo o el placer desenfrenado al consumo o el someterse a lo innecesario el hippie opta por la pobreza y esa pobreza va a significar el desafío de cómo sobrevivir o cómo cubrir las necesidades básicas en este sentido un aspecto del hippie tuvo como una suerte de líderes o principales responsables de salir a la búsqueda de donaciones para tener siempre el alimento y la ropa mínima y necesaria para recibir a jóvenes que buscaban vivir de forma comunitaria de San Francisco y que llegaban de otros lugares de Estados Unidos algunos llegaban como una forma de evasión de hogares violentos y como último recurso desesperado otros llegaban con la mística de la vida comunitaria de la cultura alternativa de esa contracultura y ahí confluían a una estructura que los hippies habían montado para que de forma gratuita cualquier individuo pudiera recibir la alimentación y el vestuario necesario y lo solventaban a partir de una eficaz estructura de pedidos de búsqueda de donativos constantes un sector de la población que veía con sopatía ese idealismo que se buscaba llevar a la práctica y que no se quedara solo en declamaciones retóricas tenía cierto efecto de persuasión emocional como veían algunos comerciantes incluso algunas personas de dinero que se hacían eco de ese pedido de donaciones para que ese sueño de un idealismo juvenil que buscaban construir un mundo diferente o mejor se podía sostener o financiar veremos que después esto no fue suficiente un quinto rasgo del hippismo y que es muy claro que es muy conocido fue la opción por el pacifismo bueno los hippies que se asociaban con el power flower es decir con el poder de la vida natural y de la paz del amor estuvieron en los grupos más determinados a reclamar contra la guerra de Vietnam contra el felicismo contra los peligros de la guerra fría y contra las tendencias autoritarias del estado y de la policía norteamericana un sexto perfil del hippismo que quizás ahora no tiene un poder de sorpresa o de innovación como si lo tenía para la década 60 que es la actitud o la mentalidad ecologista es decir la búsqueda de una vida en medio rural libre de los artificios de la vida urbana y con una conciencia de respeto y de veneración de la tierra y de la naturaleza ahora adquirido en el mundo occidental un carácter institucional la reclama de la defensa del medio ambiente a nivel de un tejido de ONGs encarazados por Greenpeace en el mundo pero en la década 60 la conciencia medioambiental no tenía un gran desarrollo social como lo tiene quizás sí ahora un séptimo rasgo de la cultura hippie es el tallante de su ánimo el tipo de temperamento que se buscaba cultivar a diario que consistía en un optimismo en una jovialidad en una incitación a un clima festivo y que en parte se acompañaba o era estimulado por el vestuario por la vestimenta que caracterizaba a los hippies con sus camisas multicolores con la libertad en el uso del pelo largo con las trenzas y el pelo al aire libre y salvaje y no ordenado artificialmente por parte de las mujeres y lo multicolor del vestuario hippie no solo se vinculaba con buscar un clima de alegría desde la vivacidad de los colores como una suerte de medicina contra el peligro de la depresión sino que también se vinculaba con cierta característica del arte psicodérico yo les había comentado que este tipo de arte en la imagen gráfica en la música y más definidamente en ese tipo de cine del cual veremos si mañana podemos saber algo siempre se expresaba mediante variedades de colores intensos mediante patrones que ahora seríamos que son fractales o cardioscópicos esa multiplicidad de colores daba una impresión de una psicodelia como repetición de la experiencia visionaria inclusiva por el BSD y como un acceso a una vida más intensa un octavo rasgo del hipismo es su vida bohemia con momentos que podían ser largos o constantes de nomadismo es decir rebusar a las raíces o rebusar a la erradicación en un lugar como una forma bajo la influencia casi de de Kerouac y en el camino de sentirse en una aventura constante de descubrir nuevos horizontes de encontrarse con situaciones nuevas inesperadas que invitan a una adaptación o armonía entonces el nomadismo iba acompañando siempre de la vida en comunidad que era una suerte de núcleo de sociabilidad hippie que nunca se descomponía es decir el hippie no hacía su vida solitaria sino en grupos y trasladando ese brote comunitario de un lugar a otro de hecho otro aspecto del hippismo fue su forma de militancia su forma de difundir la vida hippie quizás para seducir a otros jóvenes por un lado y por otro lado para hacer que su nueva vida no se quedara en ellos y tuvieran un tipo de impacto público con cierta expectativa o esperanza de generar un cambio en la opinión pública es la etapa de la esperanza inocente de los inicios del hippie donde realmente se creyó que ese modo de vida encarnado por los hippies al difundirse al hacerse público podía ser el inicio de un cambio estructural en la sociedad y una forma de la difusión de la cultura hippie estuvo representada por un escritor asociado con el hippie con la voluntad contracultural llamado Ken Kesey Ken Kesey escribió una novela que después adaptó al cine y que es atrapado sin salida la famosa novela o la película que adaptó a la novela protagonizada por Janie Nicholson y seguramente ustedes se deben acordar de la trama que era una denuncia al poder carcelario de la sociedad en alianza con la psiquiatría es decir el concepto de locura más que una patología real es una creación artificial que impone la ciencia psiquiátrica para justificar el encierro el retiro de la vida cotidiana de individuos no adaptados de individuos no conformistas y por lo tanto peligrosos también recordemos que en el tiempo de la contrarultura insistió algo así que se llamó la antipsiquiatría que se oponía al concepto de locura como patología a lo cual después Foucault también se sumó a esa idea de liberar los psiquiátricos y liberar a la psiquiatría de su concepto de locura como algo que siempre merece la medicalización o la información Ken Kayser hacía una suerte de difusión hippie a partir de tener un famoso una famosa camioneta que estaba pintada con muchos colores con el patrón cardioscópico del arte psicodélico y con esa camioneta recorría múltiples estados difundiendo las consignas y los lemas de la vida comunitaria hippie un décimo perfil de la contrapultura hippie o quizás más exactamente la subcultura hippie como lo es claramente ahora es su filosofía respecto al poder es decir el hipismo se posiciona siempre en un anti-autoritarismo esa negación de la autoridad tiene algún contacto entiendo a lo que digo tiene algún contacto con el precedente anarquista y es diferente por otras razones en cuanto a criterios de organización y pretensiones de una acción social que ponga en riesgo el poder la estructura del poder un riesgo una capacidad de peligro para el poder constituido que seguramente la cultura hippie no cartuvo más allá de sus ilusiones y el anarquismo es el referente de la liberación respecto a cualquier forma de sometimiento no solo el sometimiento respecto a la clase rica la clase externo teniente la clase dueña de la media de producción sino la liberación también respecto al Estado no solo el poder económico es un peligro para la libertad lo está en el Estado que tiene el poder de concentrar lo económico lo político y lo militar por eso que los anarquistas vivieron siempre en el Estado su primer enemigo y el ideal de anarquista es vivir sin el control del Estado es decir sin que el Estado y sin que nadie nos diga cómo vivir y esa mentalidad anarquista se traslada así entiendo a la filosofía anti-autoritaria del egipismo a partir de su famosa consigna si hay una consigna madre en la mentalidad del egipismo es un postulado de que haz lo que quieras pero esa consigna haz lo que quieras significa a la vez un subtexto u otra consigna para hacer lo que uno quiera uno tiene que rechazar cualquier orden o imposición de lo que debo hacer por eso que el egipismo veía siempre con ojos cautelosos y críticos cualquier tipo de discurso que pretendiera decirles cómo vivir se cuenta que una vez que el KC estuvo frente a una reunión una asamblea de giles de egipis y parece que se le ocurrió sugerirle a los egipis cómo tenían que vivir o qué cambios había que tomar o qué camino había que seguir y los egipis muy perpicaces para cualquier intento de manipulación y la restricción de su libertad lo suprimieron como un referente del egipismo porque se atrevió a sugerirle cómo vivir entonces ese era un núcleo muy claro del egipismo nadie tiene derecho a decirme cómo vivir ni el sacerdote ni el abogado ni el psicólogo ni el político ni el Estado ni el mercado nadie era una búsqueda utópica seguramente porque lo querramos o no si vivimos en una sociedad organizada tenemos que someternos a ciertas instancias de órdenes apoyadas por las leyes pero en la mentalidad neorromántica pseudo-anarquista o con algún influjo anarquista el ideal del egipismo era una vida libre autogestionada sin someterse a nadie ni nada y otro aspecto del egipismo los otros dos aspectos del egipismo que vamos a integrar ya se vinculan con la fase de decadencia con la disolución de este gran proyecto de liberación juvenil que fue digamos el núcleo quizás el núcleo más respetable y serio por lo menos en los primeros años de la voluntad contracultural de proponer otra forma concreta de vida alternativa a la vida normal pragmática bajo el capitalismo este otro rasgo se vincula con el primer indicio de decadencia del egipismo lo que eran o no los egipis de a poco empezaron a convertirse en un movimiento que atraía las miradas no solo de aquellos que querían ir a vivir a la manera egipi sino que también atraía las miradas como algo exóptico como una anomalía de los sectores pudientes de los sectores ricos de la sociedad norteamericana y de otros países que empezaron a hacer un turismo a San Francisco y otras granjas de vida comunitaria hippie para encontrarse con ese fenómeno extraño que lo consumían como una curiosa e inofensiva novedad y por otro lado en San Francisco empezaron a surgir cadenas de tiendas con objetos emblemáticos de la vida hippie junto con algunos tipos de sustancias que ellos también recortaban y es así que comprar objetos representativos de la vida hippie o su vestimenta y jugar a vestirse como un hippie se convirtió en un negocio muy lucrativo que lo iniciaron los propios hippies en principio con la justificación de usar ese dinero para financiar la autogestión de la comida y la ropa gratuita pero de a poco ese dinero que entraba tan frenosamente empezó a persuadir algunas mentes hippies dueños de los locales que podían destinar alguna parte de las ganancias a otros propósitos también y de a poco ese merchandising de objetos de vestimenta hippie fue uno de los momentos de decadencia y de solución de la credibilidad hippie y esto dicho ya en 1967 por el dueño de una de esas tiendas en San Francisco que hace una autocrítica anunciaba algo así como al final de la contracultura hippie porque de alguna forma no había resistido no había logrado resistir a la tentación de integrarse al mundo del mercado al mundo comerciante y su expectativa de ganancias a partir de explotar la propia imagen diferente contracultural del hippie una segunda señal de decadencia del hippie que no es tan clara como el fenómeno anterior que dijimos la comercialización de este estilo de vida tiene que ver con el famoso episodio de Bustock es decir ustedes recuerdan que fue la gran congregación se cree de 400.000 jóvenes en una granja cerca de New York en esta zona llamada Bustock donde se dio ese famoso concierto de estrellas rock durante tres días en agosto de 1969 en el capítulo que yo le dejé está referido con más detalle esto que le voy a proponer sintéticamente a partir de este periodista que antes le mencioné Bruce Cook que fue directo observador y partícipe de estos hechos de la vida hippie la contracultura y de Bustock mismo porque fue un asistente vio desde dentro lo que realmente ocurrió y un fenómeno que él destaca es que lo que ocurrió en Bustock no fue la negralía el estallido de alegría constante ustedes habrán visto el famoso documental Bustock precisamente y la imagen que tuvo la juventud que no fue en ese momento la juventud posterior y todo interesado en ese movimiento aún hoy nuestra mirada sobre Bustock está filtrada por ese documental y el autor habla del carácter distorsionador de lo que realmente pasó por el montaje de ese documental es decir las imágenes de un documental nos muestran una parcela un momento reportado de una experiencia de tres días y que buscaba el efecto complacer las expectativas de los jóvenes que se identificaban con gusto y así surgió el mito por ese documental surgió el mito de Bustock en ese mito era el gran grito de alegría de libertad de fiesta popular de confianza renovada en sí misma por parte del equipismo u otros jóvenes idearistas vinculados con este movimiento bueno un observador de primera mano dice que fue todo lo contrario que durante esos tres días no dominó un sentimiento de alegría constante sino que para su sorpresa lo que caracterizó el encuentro de esa multitud de jóvenes extraños unos para otros en el silencio era un silencio que este observador Cook trata de traducir o expresar el silencio quizás quizás surgía de la incapacidad para compartir para socializar para comunicarse con los otros o quizás surgía algo más profundo ese silencio era como un canto de despedida de un sueño que muchos sospechaban o empezaban a intuir que era un sueño que estaba colapsando es decir el silencio como expresión de una tristeza grupal que emergía de un sentimiento inconsciente y colectivo de percibir que eso más que la renovación del grito del desafío de la cultura hippie era su testamento era su momento final de hecho después de gusto se intentó repetirlo y el autor dice algo muy interesante se efectuó no se pudo repetir gusto porque gusto nunca ocurrió es decir nunca ocurrió como se lo muestra en el mental fue el silencio fue cierta perplegidad fue cierta confusión el sonido de los parlantes de los instrumentos se lo escuchaba distorsionado y los que estaban atrás imagínense toda esa multitud humana veían el escenario como algo diminuto el sonido no llegaba bien no se veía bien a los músicos hubo muchos momentos de lluvia se empezó a empantanar todo los alimentos se escaseaban algunos se habían establecido en unas tiendas cerca de esa granja y la lluvia la acumulación de gente la basura los desechos las excrecencias humanas que se iban sumando hacían que el ambiente estuviera atravesado con olores fétidos la humedad que emergía como una miasma incómoda en el ambiente o en el día la dificultad para escuchar la música un poco lejana y distorsionada es decir que la experiencia colectiva poco tuvo que ver con una suerte de mística festiva de la música con un rock de gran entusiasmo todo el tiempo fue más bien una experiencia de incomunicación de complejidad y confusión por eso Gusto no se podía repetir pero por otro lado el trasfondo de Gusto ya reflejaba la otra variable de la decadencia o la caída del señor hippie nuevamente el trasfondo comercial porque Gusto fue convocado por referentes del hippismo que ustedes saben que no se admitía por el hecho de no admitir líderes sino que surgió de una propuesta de unos productores que convocaron a esos músicos y en principio iban a cobrar entrada iban a cobrar entrada pero había una policía vestida de civil que no llegó que no la envidió en Nueva York y por otro lado llegó tanta gente que no podían decirle que para entrar tenían que probar primero entrada y ante esa multitud que podía tomarse un poco violenta los productores decidieron que entran todos pero la gratuidad final que tuvo el concierto que se decía que era un reflejo del espíritu generoso contracultural tiene que ver con la imposibilidad de cobrar por lo tanto al principio se pagaban las entradas por adelantado y esa minoría que pagó después se sintió medio estúpida y confusa frente a todos los otros que estamos sin pagar cuando todo se devolvó digamos y se acuerdan que en el documental de esto se acuerdan que hay una famosa danza de la lluvia ese momento supuesto ese momento supuesto en el cual cuando llovía la gente se retiraba del escenario y se ponían a hacer música improvisar música en realidad eso fueron hechos aislados que de modo alguno reflejaban un espíritu colectivo real de lo que se estaba viviendo hace unos años yo había leído un libro publicado por Alianza que se llama La Fiesta que no viene a hablar caso comentando en su totalidad pero ese libro académico conferencias de académicos y demás buscaba entender que es una fiesta y las distintas fiestas a la historia estudiar antropológica históricamente el espíritu de la fiesta y un autor en ese libro La Fiesta decía que Gusto fue el último ejemplo de fiesta popular que emergió desde un inconsciente y que volvió un sentido primitivo arcaico de unirse con la tierra bailar alegremente sobre el barro casi todo el mundo intentó evitar el barro y no motivaba una suerte de vuelta mística a una festividad popular perdida por el occidente capitalista es decir fue un evento que tuvo una motivación comercial desde el vamos y por otro lado fue transformado en otra cosa a través de un mito cinematográfico y documental el silencio que habría dominado muchos de los momentos en los intervalos fundamentalmente entre las actuaciones de los músicos por supuesto que había aplausos y vivas pero no había un clima de exaltación constante entusiasta sino ese sentimiento de incomunicación soledad la complejidad del silencio el silencio de gusto según los que lo vivieron realmente y no accedieron por la versión mitológica del documental nos lleva a concebir que ya en ese año augusto más que la renovación fue algo así como la despedida de ese movimiento que empezaba a disolverse por la imposibilidad de generar un impacto de cambio real en la sociedad al fin de cuanta el hipismo fue visto siempre como algo inocente solo peligroso cuando se buscaba en protestas airadas contra la policía pero como los hipis eran pacíficos no llegaban a ese momento un movimiento más o menos inocente extraño que hablaba de una juventud idealista pero que nunca tuvo ni herramientamente el poder de significar algún tipo de angustia o peligro para el orden establecido finalmente se convirtió en una moda en un merchandising en un recuerdo más o menos simpático de un intento de vivir de otra manera pero no alcanzó sus sueños que era efectivamente refuntar la sociedad y ese hipismo es una de las variables de un activismo social generado por ese clima contracultural que empezó con la literatura empezó con la poesía y también con la filosofía con la filosofía crítica una filosofía crítica que es cierto tenía una influencia en principio sobre los jóvenes universitarios pero ocurre que en el mayo francés la juventud universitaria radicalizada que le llama Cuse o que conocía su obra desbordó el ámbito de la universidad y fue la que un poco impulsó o le dio el ejemplo la iniciativa al setor obrero de Francia para unirse después famosamente a una gran paro nacional que es uno de los momentos cumbres del mayo francés pero antes de llegar al mayo francés donde la juventud universitaria de izquierda conocedora del marxismo o del neomarxismo tuvo ese protagonismo social es el momento que les comento algunas cuestiones que son esenciales de esa filosofía de Marcuse que tanta influencia ejerció en ese momento desde la juventud universitaria después a un impacto en la opinión pública y la sociedad digamos es difícil se utilizar una filosofía que tiene muchos aristas y fuentes que involucran no solo la filosofía moderna sino que nos puedan remontar a la filosofía clásica griega digamos que la filosofía de la escuela de Frankfurt fue una filosofía que surgió a partir de la creación de un instituto de investigación neomancista en 1924 en Frankfurt en la ciudad alemana se dio en tiempos en el cual se reunían el famoso congreso mundial comunista lo que se llamaba la internacional estamos en tiempos de la tercera internacional estamos bajo los ecos todavía del octubre rojo la revolución bolchevique que salió victoriosa de la guerra civil con los blancos los reaccionarios los elementos zaristas para ese año en 1920 y en 1922 se constituyó la unión de repúblicas socialistas soviéticas que era al mismo tiempo la continuidad bajo una fachada de federalismo de la estructura imperial zarista esto hay que decirlo con claridad también y esa aparentemente triunfante unión soviética era una esperanza para el resto del occidente de una propagación de la revolución socialista en Alemania hubo serios intentos en 1919 de establecer una república socialista en Baviera en Munich que fue arrasada por las armas de la incipiente república socialdemócrata de Weimar y hubo intentos también falleros en Hungría en Austria pero quedaba la esperanza de una réplica del movimiento obrero proletario organizado para levantar de vuelta las banderas del socialismo hay muchas otras cosas que explican que esa revolución nunca llevó a Occidente pero ese es otro tema que ahora no voy a desarrollar digamos que entre la juventud universitaria de inquietudes izquierdistas estaba la esperanza como entre los obreros de una nueva oportunidad para un alzamiento revolucionario socialista y quizás afinar la teoría que busca la praxis revolucionaria sería contribuir a la llegada o al éxito de esa revolución es decir detrás estaba el espíritu fundacional del marxismo todo eso donde Marx y Engels habían lanzado el manifiesto comunista en 1858 donde la teoría pretendía ser el anticipo de la praxis revolucionaria hay que afinar la teoría marxista con propósitos prácticos y revolucionarios en la década del 20 cuando todavía se confía en un posible éxito de esa revolución sabemos que ahora vivimos una época de expectativas post revolucionarias que hay que ser muy ingenuo para crear que esa revolución es posible en el sentido ambicioso al menos que tuvo para el marxismo entonces si hay que afinar la teoría marxista para levantar una praxis más revolucionaria y exitosa esto supone repensar a Marx y así en Alemania se encontraron dos jóvenes intelectuales un alemán Max Horkheimer y el otro un germano argentino germano argentino ahora que tenemos un papa argentino porque nos tiene que sorprender que haya un mitad argentino detrás del origen de la Cuerza Franco no nos tiene que sorprender tanto se llamaba Felix Weil y era hijo de un alemán exportado de grano muy exitoso acá en Argentina entonces el muchacho no tenía problemas económicos y con los dineros del padre fue a estudiar filosofía alemania y bueno también jugar a ser marxista de esa forma no es lo mismo que el obrero que se explotaron todo el gran barrio pero bueno esto ahora entonces se le ocurrió crear un instituto la idea la compartieron con Heimer un instituto de investigación social para repensar a Marx es decir para una filosofía neomarxista y buscaban como primer consigna la independencia la independencia respecto al partido a los partidos comunistas por supuesto la independencia respecto al creerme es algo ya implícito y por todo la independencia respecto a la estructura académica convencional el tema de ser independiente respecto al partido comunista es importante porque algunos intelectuales rescindaron su libertad intelectual frente a la fidelidad de partido y eso es un gran peligro para la libertad del pensamiento del intelectual y esto se expresó en el caso de Lukács por ejemplo que por presiones más que sugerencias órdenes del partido comunista hundero él era hundero tuvo que rever partes de historia de la lucha de la conciencia de clases o su obra cumbre de 1922 donde hacía una lectura giliana de Marx tuvo que rever partes que a las autoridades del partido comunista le parecían emociones metafísicas astruzas teóricas y demás ajenas a un espíritu práctico de revolución socialista obviamente que los teóricos de la escuela de Frankfurt no querían pasar por esa pérdida de su identidad como libres pensadores afiliarse o someterse aunque sea voluntariamente a estructuras que marcan el camino es un gran peligro para toda la libertad del pensamiento y estos intelectuales podían evitarlo porque también tenían el medio económico para financiarse eso es un hecho también y así surgió el instituto de investigación social que con el tiempo va a ser reconocido como la escuela de Frankfurt surgió ahí en 1924 hasta final de la década del 30 la actividad de estos intelectuales que tenían un presidente del instituto fue más de estudios del marxismo mecanicista autodoxo en la década del 30 empieza a aparecer realmente la libertad por hacer una autocrítica por su primer marxismo clásico por una nueva versión esa nueva versión es la teoría crítica y la teoría crítica es el centro de la filosofía de crítica cultural y social de la escuela de Frankfurt ahora se dice la teoría crítica de la escuela de Frankfurt en un sentido más amplio es así pero en un sentido más específico hay varias teorías críticas la de cada uno de los pensadores identificados con este movimiento por eso es que vamos a recordar algunas cuestiones de la teoría crítica de Marcuse que tiene puntos de coincidencia pero no total semejanza con la de Adorno y con la de Benjen que nunca perteneció oficialmente al instituto o a la escuela de Frankfurt como se le llamó después pero que tuvo fuertes conexiones entre otras cosas porque fue ayudado por el instituto fue finalmente convencido para que hiciera exilio a Europa se suicidó la frontera franco-española porque no pudo pasar la frontera y tenía miedo de ser capturado por la gestapa en 1940 y Benjamín es otro referente indirecto de la escuela de Frankfurt y él es fron como lo decía ayer durante un tiempo fue que elaboró el método de estadística social en la década 30 de la escuela de Frankfurt porque en esa década 30 la escuela de Frankfurt se ocupó principalmente de estudiar la relación entre la familia obrera principalmente y el autoritarismo más exactamente la pregunta guía de la investigación sociológica era cuáles son las condiciones que explican que las familias soberanas alemanas se entreguen gozosamente al totalitarismo autoritarismo de Hitler y en esa búsqueda hay cuestiones vinculadas con una pérdida de identidad pérdida de orgullo nacional pérdida de confianza en los mecanismos procesuales de una política democrática y la apelación mágica a un gran líder que los guía hacia el éxito y la recuperación de la dignidad nacional y que también superaron la profunda crisis económica que vivió Alemania ustedes recuerdan que tuvo un nivel de inflación más extraordinario en la historia en esa década de 30 la escuela de Frankfurt pone su mirada en cómo el proletariado puede fomentar o aceptar condiciones de autoritarismo y es en la década de la primera década del exilio mejor dicho ya para 1934 1935 buena parte de los pensadores de esta escuela e investigadores pasan al exilio primero se van a los países vagos y cuando se ve que el masismo es algo muy serio incontenible se van a Estados Unidos algo que Berto Brecht nunca le va a perdonar siempre va a acusar a los teóricos de la escuela de Frankfurt de pequeños morgueces que jugaban a ser marxistas críticos y todo eso y bueno tomaba como referente Adorno por ejemplo Adorno por Heimer es cierto mostrar una capacidad de integración y asimilación al sistema universitario norteamericano muy eficaz de todos modos donde la secundaria mundial no dejaba de ser visto con cierta suplicacia porque sea como sea eran alemanes judíos alemanes antinazis pero alemanes pero no solo que esa esa desconfianza terminó después de la guerra sino que fueron intelectuales cada vez más valorados dentro de la universidad de Princeton Columbia Berkeley en el sistema universitario norteamericano y tuvieron colaboraciones con intelectuales de esas universidades investigando la sociedad norteamericana de la posguerra y Adorno por Heimer en 1944 se encontraron en California sostuvieron una serie de diálogos y después de esos diálogos por supuesto mejorados o rectificados o corregidos se convertieron en un libro que hoy se acepta casi como la Biblia o como el máximo libro de la producción del Club de Frankfurt que es la dialéctica del iluminismo es curioso como ni siquiera los filósofos están libres de las condiciones de la publicidad los golpes de efecto y los medios de comunicación porque hasta que Marcuse no se hizo famoso por su influencia en los universitarios de izquierda en la década de 60 de Estados Unidos y de Europa la escuela de Frankfurt era lo sólo conocido por una minoría de intelectuales vinculada con el estudio del marxismo o algunos más en modo alguno tenía una influencia en la opinión pública pero cuando Marcuse se convierte en un personaje ilustre famoso en un líder de esa juventud de izquierda que él nunca aceptó ese lugar que le dieron por extensión y por rebote se empezaron a preguntar ¿y qué es esta escuela de Frankfurt? ¿de dónde viene? que ha producido este Marcuse con tanta influencia incómoda para muchos y ahí surgió la historia de la escuela de Frankfurt y la obra de Adorno y Holheimer y esa obra que empezó a ser estimada de la dialéctica del luminismo pero durante 20 años la edición primera de 200 ejemplares nunca se apotó entonces cuando Adorno y Holheimer producto del éxito político universitario de Marcuse adquieren un reconocimiento que quizás merecieron siempre y no casi por un accidente la dialéctica del luminismo es estudiada y sus ideas generan una influencia sobre el modo de pensar al marxismo desde una voluntad neomarcista les digo sólo ahora que la tesis de la dialéctica del luminismo es encontrar una continuidad entre la mentalidad mítica arcaica y la mentalidad moderna sostenida en el pilar del racionalismo filosófico cartesiano y en la practicidad la transformación del mundo en un objeto útil por parte del industrialismo capitalista dicho ahora de forma muy breve en el mito el mito es una concepción del mundo conservadora que invita a su repetición a su conservación generación en generación a través de los ritos estoy haciendo una gran simplificación ahora el mito supone la repetición de la tradición y la repetición puede traer el peligro de la inmovilidad no me voy a meter ahora con que yo tengo críticas sobre el modo como interpretador recogerme al mito pero no me voy a meter con eso reproduzco lo que ellos dicen el mito sería una estructura básicamente conservadora a nivel social y por lo tanto lleva a una inmovilidad lo contrario del cambio del movimiento la transformación bueno para estos pensadores el trasfondo o el pilar de la mentalidad capitalista occidental moderna es mítica es también una estructura de repetición y de inmovilidad la repetición de una concepción inalterable del mundo basada en las matemáticas basada en cálculo basada en la traducción lógica de los fenómenos y además hay famosos capítulos en esa obra el capítulo de la industria cultural que es un referente de esa lectura que hizo adorno también por Heimer de la sociedad norteamericana de la posguerra como representante de la mentalidad occidental o la supuesta cumbre de la civilización capitalista en ese momento por la cual los medios de comunicación son cada vez más influyentes mejora la tecnología de las comunicaciones va a aparecer la televisión en blanco y negro después en color la radio tiene cada vez más alcance los periódicos editan cada vez más ejemplares entonces el mejoramiento tecnológico de esa sociedad de la comunicación de la posguerra deriva en medios de comunicación que son cada vez más omnipresentes y que ingresan a los hogares por ejemplo a través primero de la radio entonces esa influencia a la vez en todas partes llevando con temas políticas ideológicas mensajes publicitarios tuvo una gran fuerza de control social de manipulación y de lavado de cerebro es decir en la interpretación de adorno el impacto de los medios de comunicación es básicamente negativo y es interpretado de forma quizás un tanto maniquea como una suerte de poder demoníaco a la mano del capital del mercado y del estado autoritario para preservarse y para legitimarse y para borrar signos de temperamento crítico y para llevar Marcuse va a pensar esto para manipular al hombre moderno al punto de hacer de creer que es libre cuando en el fondo su vida es básicamente controlada si yo me creo libre ya para qué protestar por algo la escuela de Frankfurt a partir de adorno del Hohelheimer tiene otro aporte que es importante el otro que voy a mencionar antes de ir a Marcuse porque Marcuse continúa con esta otra idea Hohelheimer en 1937 había publicado una obra muy valorada que es teoría crítica y teoría tradicional digamos la teoría tradicional ahora no habrá gran simplificación es la teoría que cree en la neutralidad valorativa de la ciencia la que cree que los científicos no tiene prejuicios no tiene intereses sociales representa la mente objetiva la que ve la realidad como es porque apela a la matemática a la experimentación bueno Hohelheimer critica y arrasa con esa supuesta neutralidad por supuesto que ve que siempre hay motivaciones sociales y económicas ahora en ese conocimiento contemplativo objetivo que pretende la ciencia y por otro lado postula la fundamentación de la teoría crítica la teoría crítica es la que estudia los discursos ideológicos los factores de intereses encubiertos que producen las representaciones de la religión el arte la filosofía eso que el marxismo clásico llamaba la superestructura y dentro de la fundamentación de la teoría crítica se introduce un elemento que no estaba en el marxismo clásico y que tiene que ver con un concepto de clasificación de la razón que eso ya lo había introducido Max Weber en Economía y Sociedad en el famoso sociólogo Leimann de la segunda mitad del siglo XIX ya Max Weber distinguía entre una razón formal y una razón sustantiva Hohelheimer va a hablar de una razón instrumental que es equivalente a la razón formal de la que era Weber y ese tipo de razón instrumental va a ser el gran tema de un conjunto de conferencias que Hohelheimer da en Alemania cuando vuelve finalmente en 1967 que se llama justamente crítica de la razón instrumental un gran aporte de la escuela de Frankfurt fue diferenciar dos tipos de razón es decir que el mundo moderno haya prometido libertad paz progreso para todos y que después no haya cumplido esa promesa y que el proyecto moderno se basara en la razón ese fracaso de las promesas modernas no significa el fracaso parecer de la razón porque en realidad la modalidad capitalista lo que aplicó es el tipo regresivo de razón que es la razón formal o la razón instrumental que es una razón que busca pragmáticamente los mejores medios para cumplir con su fin de autorreproducción y de consolidación es una cuestión de medios para llegar a los fines no para alcanzar lo más auténtico del ser humano vinculado con un sentido de dignidad de libertad de capacidad creativa lo que recuerda y protege ese otro ser humano que es convertido en una pieza de máquina en una variable de ajuste en un cálculo en la mentalidad pragmática capitalista es la razón sustantiva o la razón crítica la razón sustantiva es esa razón que de alguna forma pretende universalidad pretende tener un valor universal no es relativa por lo tanto no es subjetiva es un tipo de razón que tiene como contenido una memoria de la esencia negada del hombre por el capitalismo ustedes se acuerdan que el nombre hermano Marx decía que la esencia del hombre pasa por el trabajo pero por el trabajo de la libre expresión y de la realización por lo que yo produzco que es todo lo contrario del trabajo llenado ustedes se acuerdan que donde yo trabajo y en vez de realizarme eso que es producto de mi trabajo se lo queda el dueño de los medios de producción y además no me paga lo que se debe y así se genera la apropiación de mi objeto como mercancía y la apruebaría pero Marx había propuesto una contra réplica el trabajo no es el trabajo en condiciones del capitalismo por supuesto sino que es el trabajo como una expresión de realización desde las fuerzas físicas de mi dignidad como ser humano de mi dignidad interior tomando esa búsqueda del ser digno auténtico no alienado no alienado la memoria de esa otra humanidad está en la razón sustantiva que es una razón que recuerda la dignidad del hombre y al no verla plasmada en la sociedad sostiene una crítica respecto a los procesos que alienan y niegan esa dignidad del hombre es decir la razón crítica frente a la razón instrumental era una forma de reinventar un racionalismo de la no coacción de la no justificación ideológica para intereses que aunque se presentaban de cierta manera eran los intereses de poderes concentrados y Marcuse digamos que se montó luego de la brecha abierta por Adorno por Hohenheimer a su manera por Benjamin y por el propio Fromm se monta en esa brecha en esa que vino ya abierto Marcuse y Marcuse en 1955 que estaba establecido ya hace tiempo en Estados Unidos publica Eros y Civilización y es una obra que tuvo un gran impacto intelectual tendría que comentarles esto es decir el psicoanálisis de Freud empezaba a ser aceptado el racismo ya tenía una aceptación anterior pero lo han visto como dos discursos diferentes incompatibles incluso por cuestiones ideológicas es decir el psicoanálisis freudiano nunca cuestionaba las estructuras sociales buscaba una terapia del individuo que buscaba la adaptación y buscaba integrarse al orden vigente ¿cómo se puede adaptar el psicoanálisis freudiano con el marxismo? que supuestamente es el que habla por arrasar con las estructuras de esta sociedad capitalista bueno Marcuse encontró la forma y creo que es convencente de generar un discurso crítico a partir de la integración entre lo que parecía incomestable o que no podía fundirse como el agua y la aceite que era Freud y Marx y digamos que esa esa integración esa síntesis fue acompañada por otro otro discurso con fin crítico que le superpone Marcuse que es la estética por eso es que hoy un comentario sobre esto y después hablamos del hombro dimensional muy básicamente y no 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 i no no 한번 ya no Me puedo equilibrar, me entro en un estado así, florido, no sé cómo va a ficar, me golpearon mucho, mejor me llevo a la televisión. La estética parece que es el juego y no es entre la belleza, la belleza parece que es un lujo privado para quienes tienen tiempo para el ocio y que de alguna manera no son directamente afectados por la realidad de la dominación, la alienación y demás. Pero Marcuse encontró en la belleza una potencialidad revolucionaria. No puedo explicar cómo constituye ahora esto, Marcuse es para otro tiempo que no tenemos. Hay un capítulo, la dimensión estética dentro de la ilusión civilización, que es emblemático de esto. Marcuse pacta de leer la estética de Kant, la de Schiller, y hace una síntesis personal respecto a que, les digo una sola idea, respecto a que la recuperación de lo bello, dimensión de la estética, es una forma de reintegrar a la vida la dimensión sensible. Y la dimensión sensible es aquella que permite al hombre una experiencia erotizante del mundo. Marcuse se queja de la destrucción del erotismo como consecuencia de la represión en el mundo capitalista. Y de que creamos que el erotismo se reduce a la actividad sexual, sin ir a su vez a las zonas erógenas. En realidad, el erotismo, y Freud mismo lo habría sufrido en sus textos metas psicológicos, es una par de sexualidad. El erotismo es una predisposición a un encuentro placentero con el conjunto del mundo físico y su belleza y su impacto sensorial, los muchos colores, las sensaciones. Y ese erotismo frente a la naturaleza, después se transmite a un erotismo, no solo de las zonas erógenas en el cuerpo humano, sino a una experiencia de placer a propósito de todo el cuerpo. Pero esa experiencia de erotismo, que viene de lo sensorial, de lo sensitivo, y que se vincula con la belleza, porque es algo que pone en acción lo sensorial, lo sensual, es una dimensión perdida por la represión de la belleza del mundo, un erotismo universal y un erotismo en el cuerpo humano, que es sustituido por esa forma más pobre de sexualidad, solo reducida a la genitalidad. Y llega a esa conclusión Marcuse, estoy haciendo una gran síntesis, por supuesto, a partir de encontrar legitimaciones del poder trascendente de la belleza, en lo metafísico y en lo social, en lo cultural, en Kant y en Schiller. Punto. Marcuse, en 1964, publica El hombre unidimensional. Yo les dejo un capítulo en la ficha. Esa obra va a hacer gran impacto entre los jóvenes universitarios de tendencia esquialdista, o vinculados con el marxismo, con el socialismo. Es como un gran pensador que legitima la visión de este mundo, o de la sociedad de su tiempo, como una sociedad de la dominación, como una sociedad de autoritarismo disfrazado tras discursos ideológicos, tras fachadas democráticas. Era la señal de un mundo social basado en la cosificación. Era la alienación del ser humano y, en definitiva, en lo que Marcuse se llama el cierre del universo del recurso. Y de eso se trata el hombre unidimensional o una filosofía unidimensional. Es un tipo de discurso que Marcuse lo asocia con el capitalismo, con el mercado, pero también con el estado de bienestar, que da servicios y bienes para transmitir una satisfacción, un sentimiento de satisfacción en ese momento, pero con condición de aceptar ese sistema y olvidarse de la alteridad, de la posibilidad de no conformarse solo con más bienes y servicios, y con un sentimiento más intenso del placer del consumo o de cierta sensación de bienestar material, de modo tal que se supriman otros modelos de economía o de sociedad. En el fondo es una suerte de acto manipulatorio protagonizado por el estado de bienestar. Ustedes saben que el estado de bienestar fue la fórmula, en la posguerra, de evitar la expansión peligrosa de la alternativa soviética y por eso es que el estado tuvo que buscar formas de promover, mediante políticas sociales, una mayor distribución de la riqueza o la impresión de lo mismo, para evitar esa alternativa. Pero, según Marcuse, lo hizo a cambio de mayores bienes y servicios, más consumo, pero a cambio de olvidarse de otras opciones, olvidarse de las alternativas, es decir, que el discurso se cierra. Es esto y no hay otra cosa. Cultura bidimensional, discurso cerrado. Y el obra bidimensional va a ser educado bajo una filosofía que niega la protesta, que niega la crítica social y que habla de una filosofía solo para lo plasmático, lo útil, el pensamiento científico, el pensamiento industrial. Frente a ese universo que se cierra y no permite alternativas, lo que se impone es el gran rechazo, dice Marcuse. Lo que se impone es realivar el método crítico neomasista, una teoría crítica para alentar y promover la praxis revolucionaria. Marcuse fue el único pensador en la escuela de Frankfurt que jugó con una utopía de una sociedad postcapitalista que es una sociedad que empieza por el arte y la belleza. Esto quizás explica que la forma como lo entendieron los jóvenes del mayo francés no lo representaba demasiado y, además, me permito decirlo ya ahora, digamos con la realidad algo, es decir, los jóvenes del mayo francés que legan a Marcuse, además de otras literaturas marxistas, los obreros que protagonizaron la famosa huelga general nacional en Francia, que habían participado 9 millones de trabajadores en el 13 de mayo de 1978, ni los jóvenes ni los obreros nunca tuvieron el proyecto de una revolución. Lo mismo que el gusto de la alegría, de la plenitud, que fue un añadido mítico posterior, adjudicar a los hechos del mayo francés una pretensión revolucionaria es una construcción a posteriori un tanto ficcional. Venía, si bien en los primeros años de la década de 60 había síntomas de pérdida de poder adquisitivo, deterioro de los salarios, empobrecimiento, desocupación, pasaba Europa por una época de cierta plenitud económica, en la década de 50 hasta comienzos de la década de 60. Y digamos que los obreros y los jóvenes no pensaron en otro modelo social, pensaron en más libertades y más participación en la riqueza dentro de este modelo. Por lo tanto, en un sentido estricto, nunca fue un proyecto de revolución, de salir a otra forma de organización económica de base. Pero sin ninguna duda que Marcuse fue un impacto importante para motivar a jóvenes universitarios mediante la nueva izquierda que pasaron de las manifestaciones públicas frente a la guerra de Vietnam a encauzar un proyecto más ambicioso de integrar a otros sectores de la población. Y eso es lo que pasó en el mayo francés. En el mayo francés los hechos se empezaron el 3 de mayo de 68, cuando siete estudiantes que protestaban frente a la sorbona fueron engañados por el rector de esa universidad y fueron encarcelados. Antes los disturbios o las protestas habían empezado porque la Universidad de Nanterre, un joven líder llamado David Convendit, había protestado contra una ley que restringía el ingreso a la universidad y con el hecho que les puede parecer un poco nimio o extraño, otra protesta no tan secundaria, era que los dormitorios de los jóvenes y de los muchachos y de las muchachas estaban separados. Lo cual evitaba algunas posibilidades de reencuentro con el placer y ese tipo de vida, digamos, en momentos nocturnos. Y eso que parece algo secundario tuvo una importancia porque estaba la presión de la liberación sexual. No es algo tan... hay que situarse en la mentalidad de ese tiempo. Y a propósito de ese brote de la rebeldía juvenil, hubo una marcha a la sorbona reclamando mejoras en la universidad, la no restricción y ahí es cuando siete jóvenes son encarcelados por un engaño y eso motiva que después el 7 de mayo haya una gran concentración de 50.000 personas en los campos y liceos. Y después, el 10 de mayo, hay otra concentración de 200.000 estudiantes que toman el barrio latino, que hacen barricadas volviendo al París de 1871 y la famosa comuna, solo que la comuna era cuestión de vida o muerte. Acá, bueno, se sabía que se podía volver al hogar después. Y tenemos la camita al techo. Entonces, hubo toda esa rebelión de la rebelión de las barricadas y demás. Y el 13, los universitarios llamaban, convocaban a las que los obreros se unieran. Otra visión un poco distorsionada, nos dicen Joseph Furtana y otros historiadores, es que quedó esa imagen que los jóvenes y los obreros se abrazaban en una unión confraternal contra el enemigo común del capitalismo. En realidad, los obreros siempre vieron con desconfianza a esos jovencitos mantenidos y nunca quisieron integrarse. Y ahora les voy a dar un ejemplo de esto. El hecho es sí que el 13 de mayo se dio una famosa huelga donde los obreros, aprovechando el clima y temían sus demandas legítimas, los salarios empobrecidos, armaron una gran huelga nacional. 9 millones de trabajadores. Durante varios días, París en particular estuvo inmovilizada o confusa. Y finalmente De Gaulle, que era el presidente de la quinta república francesa, intervenió primero con un intento de reprimir de última con mano dura, consultó al ejército para ver si le era adicto y se dio cuenta que eso no era posible porque el apoyo popular, más allá de la juventud, mediante los obreros, era muy importante. Y finalmente decidió hacer concesiones, planteó un previsito para su propia legitimación al año siguiente, que le fue desfavorable, y ahí renuncia a De Gaulle. Pero había otro hecho significativo. La rebelión, más que revolución, se empezó a deshacer cuando los estudiantes recibieron ciertas concesiones que buscaban respecto al funcionamiento de la universidad. Las empresas empezaron a acordar aumentos de salarios. Y antes de que esto se produjera, los obreros también habían tomado fábricas. Y un ejemplo emblemático de esto fue la toma de Renault. Y los jóvenes, cuando se enteraron, fueron a Renault para unirse con los obreros, unirse con los brazos fraternales, y los obreros les cerraron las puertas, les pidieron entrar. No querían confundirse con ellos, sentían que su protesta o su lugar en la protesta era distinto. Y finalmente, lo que muestra que esa rebelión del mayo francés nunca fue un peligro, tampoco apreciable para las estructuras profundas del mercado, el capital o el Estado, es que a final de mayo hubo una gran concentración, quizás mayor, que la que hubo ahí el 10 de mayo, que fueron 800.000 estudiantes, se cree, en total, más o menos. Bueno, se cree que igual cantidad de gente o más se reunió a fin de mayo, en París, para hacer una contramarcha de los silenciosos, de aquellos que no se sentían representados por ni los obreros ni los estudiantes. Es decir, los que querían que todos siguieran como siempre, los que buscaban una sociedad ordenada, normalizada, y lo cual hablaba que no consiguieron una persuasión sobre sectores vastos de la sociedad en cuanto a convenzarlos sobre una unidad en la protesta. El mayo francés después queda reinventado como ícono de un último asalto enérgico a la estructura capital. Como Augusto, seguramente nunca fue eso, nunca tuvo esa pretensión, pero después se enterró al mito de los golpes desafiantes desde una atmósfera contracultural frente al orden establecido. Pero, lamentablemente, ni en ese momento, ni por supuesto después podían cumplir con las expectativas de pasar de lo alternativo a un cambio real en la estructura social. Bueno, vamos a ver acá, y mañana lo seguimos, vamos a ver la dimensión de la recuperación de las culturas arcálicas y todo eso. Amén.